En el cuarca y en el momento hablo de Jonathan Rodríguez, y es el único que le reclama algo a Férez, que hace un gesto, enhorabuena la ubicación de Férez, de que se levante, como diciendo, me estás mintiendo, y automáticamente lo hizo levantar, pero lo viene a ver, ¿eh? Sí, yo quiero ser muy sincero, a tiempo real vi lo mismo que el árbitro, yo vi que se tiraba Jonathan Rodríguez, evidentemente hay algo más, por eso la viene a ver Férez. Bueno, ahora el árbitro Férez mira el VAR, con todos los jugadores de Fénix y de Nacional atrás, y todos los hinchas de Capuro en frente. Una situación realmente extraña, ¿no? Realmente el árbitro ahora le dice a todos que se vayan, Jera, ¿vos viste algo más? No, la misma situación, el pisotón es claro del número 22 sobre Jonathan Rodríguez, lo que sucede es que Jonathan Rodríguez demora un instante más en tirarse, ¿no? En caerse al suelo, pero me parece que sí, que si cobra penal la decisión está bien tomada. Muy bien, el árbitro la está observando ahora, está observando la situación, veremos qué decide el árbitro Férez. Recordar que Daniel Fedorzú, que es el árbitro VAR, el Leymann está tratando de separar a los jugadores de Fénix que estaban detrás del árbitro. Tiene de frente también, muy cerquita en el alambrado, a los hinchas de Capurro, el árbitro Férez. A ver qué dice, penal para Nacional, penal para Nacional, pitó al árbitro Férez, a través de la intervención del VAR, es penal que va a tomar Nacional. ¡Vamos, Oscar! El partido 0 a 0 y es penal en la última del primer tiempo. Insisto, a tiempo real vi otra cosa, por supuesto que la imagen le tiene que haber mostrado a Férez porque muy rápido la chequeó y marcó enseguida el penal. Final, evidentemente hay algo, también lo marcaba Jera Franco desde Estudios Centrales. Y bueno, de manera insólita para el mal primer tiempo que hace Nacional, se encuentra con esta chance de poder poner el 1 a 0 parcial cuando se muere el primer tiempo. Le va a pegar el colo Juan Ignacio Ramírez Martín. Bueno, hay que ver, vamos, estoy intentando justamente aprovechar en el celular para ver la imagen. No tenemos muchas herramientas para analizar si está bien la determinación o no, pero sí estamos... A ver, podemos estar de acuerdo que es una jugada en la que, si el árbitro ve un penal en la imagen, es curioso que no lo vea por la muy buena ubicación que tenía. Le va a pegar el colo Juan Ignacio Ramírez a la pelota por bicronómetro 52, ya cumplido. En la última del primer tiempo sería el Arco de las Carones en el Gran Parque Central. Arco de las Viviendas aquí en Encapurro. Vieron algo más de mil espectadores, trámite Carve Deportiva, la 10-10 llegando a todo el país del mundo. Fecha 11 del campeonato que la usura. Le va a pegar el colo. Penal sobre Jonathan Rodríguez, que por intervención del VAR, después chequeó y pitó al árbitro Férez. Ahora le protestan los jugadores de Capurro. Va a ir el colo Juan Ignacio Ramírez. Echó la pelota abajo, el brazo, la responsabilidad, la espalda, el hombro y ahí va. El 99 en la espalda y va. El colo. 1, 2, 3, 4. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el colo Juan Ignacio Ramírez. Tiró cruzado sobre el palo derecho. Se volcó a la izquierda a Merin y cuando se volcó, terminó en penitencia. Aparece el gol de Nacional en el final del primer tiempo. Y en medio de la polémica y las protestas ahora, todos rodeando a los árbitros, se va al primer tiempo a Camarines. Con diferencia, tricolor el colo. El goleador del barrio, la blanqueada, el colo. Juan Ignacio Ramírez, 1 a 0 Nacional. ¡Golazo! Una buena definición del goleador Ramírez, tirándola hacia el palo derecho del arquero que había elegido el otro. Era un penal importante para Nacional, entre otras cosas, porque el equipo no había tenido una sola chance interesante todo este primer tiempo. Lo termina encontrando con esta definición. El día que peor ataca Nacional, se termina encontrando con un regalito. No digo regalito por el árbitro, digo regalito por lo poco que había generado el equipo tricolor en el ataque, confundido, trabado, sin ideas, sin romper el esquema defensivo de Fénix. Sin embargo, los goles hay que hacerlos. Le quedó el penal, lo pateó el colo, le dio duro, la cruzó y se va al descanso en victoria. Esas 60 segundos de ganar Nacional en Capurro, la pelota viaja por el aire, golpeo de cabeza para restar muy bien del jugador Velázquez, le quedará una más a Fénix, la va a buscar con el Lolo, el Lolo la tiró para Ferreira, de nueve bases, ahí viene Fénix en el final, la pelota la trae Ferreira, mano a mano, por aquí, por allá, tiró, rebotó, pidieron penal, pidieron penal, y hay penal, penal para Fénix, penal para Fénix, tiró Ferreira, la pelota pegó en la mano, del marcador tricolor, pito penal Fénix, tiene el empate en la última del partido, el equipo de Capurro Martín. Nadie discute, nadie protesta, primera demostración para el árbitro que lo que definió, o lo que decidió es lo correcto. Vamos Velo, penal para el equipo local que tiene el empate, es la última pelota del partido. El partido va a terminar de la misma forma que terminó el primer tiempo, con un penal, en aquel caso, fue para Nacional y así abrió el partido, y es la diferencia que lo sostiene hasta ahora, así va a terminar, pero para Fénix, con una chance inmejorable de poner el 1 a 1, que insisto, lo dije en la anterior intervención, para mí Fénix merece quedarse con algo. Bueno señoras, señores, hay penal para Fénix, y es la última pelota del partido, no habrá más después de esto, 51 minutos ya clavados de esta segunda parte, gana Nacional con gol del colo de penal, por 1 a 0, y el penal ahora tiene la chance también de empatarlo, el equipo de Capurro, hubo reiteración televisiva, por favor Gerardo. Sí señor, es muy clara la mano de Chagas, que extiende el radio de su cuerpo. Muy bien, el penal es de Chagas, no alcanzo a divisar quién es el que le va a pegar, creo que es el propio Ferreira, ¿verdad? El 20, si no me equivoco, el que le va a pegar, gracias, va a ir Ferreira para pegarle, va a ir el 20 señores, es la última pelota de este partido, va a ir Ferreira para poner la igualdad, Michael para darle, arco que sería el de las carones, transmite Carve Deportiva, llegamos a todo el país y al mundo, el árbitro Ferreira le dice que no se adelante a Suárez, se quiere agigantar el botija arquero de Nacional, se mueve la línea de gol, ahora sí, corre, de derecha, 1, 2, 3, 4, gol, 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 de Fénix, Michael Ferreira, le pegó, lento, con categoría, la acarició, con la parte interna de botín derecho, como que si tuviese un guante, la puso en la, abajo, en el palo izquierdo, abajo, lejos de Suárez, empato Fénix, es la última del partido, se van iguales, 1 a 1, se terminó el encuentro, Pisto Férez, rescató el empate el equipo de Capurro, el local, terminaron 1 a 1, golazo de Cololo. Penal bien sancionado, pero mejor ejecutado por un juvenil que hasta le deba haber pedido al Lolo Stiganov que se lo deje patear, mucho vale la personalidad de Ferreira para poder entender por qué Fénix celebra como celebra este gol a la hora. Era demasiado premio para Nacional por lo que había hecho en cancha, era mucho castigo para Fénix por lo que había hecho dentro del campo de juego, de la misma forma que el tricolor abrió la cuenta, lo termina cerrando Ferreira con un penal bien cobrado, bien ejecutado, se tiró para el otro lado Suárez y en la última bola del partido, el albivioleta rescata y recupera un punto. Gracias. 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 Gracias.